Sálvame abría esta tarde con una noticia impactante sobre Pippi Estrada y Miriam Sánchez. La expareja hasta donde se sabía mantenían una buena relación por su hija, que ha cambiado tras un tremendo vídeo. Unas impactantes imágenes de Miriam fuera de sí gritándole a Pippi en plena calle hace apenas unos días. La actitud de ella es muy agresiva, ante un Pippi tranquilo queriendo calmar a la madre de su hija. ¿Qué vamos a hacer cuando no esté Miriam? ¿Que me meten en la cárcel? Son algunas de las frases que pueden verse en el vídeo. Pippi explica en Sálvame que esto ocurre de manera espontánea. Un día Miriam le llama nerviosa, diciéndole que había roto con su ex y que la había dejado sin dinero en un restaurante. Pippi se acerca al bar, habla con Miriam. Tras pagar la cuenta recibe la llamada de su actual novia, Andreina. Según la versión de Pippi, la llamada de su actual novia hizo a Miriam explotar, diciendo barbaridades en las que llama celosa y controladora a Andreina. Le echa en cara que no es la madre de su hija, entre otras cosas. Pippi no logra entender lo que ocurre, porque Miriam y su novia se llevaba muy bien. Abatido, confesaba que Miriam está en un momento delicado de su vida, insinuando que mezcla medicamentos con alcohol. La soledad le ha hecho a Miriam perder los papeles. Incluso llegó a tirarle sus zapatos a Pippi cuando intentaba irse. A pesar del impacto de las imágenes, el programa asegura que hay muchas más que nunca podrá emitirse por su brutalidad. Pero Pippi ha podido ver las imágenes. Tras verlas, le aconseja a Miriam que se ponga en manos de profesionales. Nadie entiende que ha podido pasar a la expareja y se preguntan si hay algo más contra Pippi que haya hecho a Miriam estallar de esa forma. Dinos por aquí abajo qué opinas. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!